del Poder Legislativo y de los partidos políticos. El IFE es una de las instituciones más sólidas y confiables de nuestra transición política. Diría que es uno de los mayores frutos de nuestra democracia. Es deber asentarlo como premisa fundamental en el inicio de este análisis general. Estoy plenamente convencido que en el marco de lo que la ley le permite, efectivamente, el IFE cumplió en la organización de las elecciones de México. Ahora ha llegado el momento de honrar también la fiscalización de los recursos de las campañas y de los partidos como una de las tareas vitales para la democracia que realiza el Instituto Federal Electoral. vitales porque permite que viva la democracia en la confianza y para la credibilidad. Reconocer además que el IFE cumple, en realidad es valorar el trabajo y la organización desarrollada por más de un millón de mexicanos que estuvieron al frente de las casillas, recibieron la participación ordenada y pacífica de más de 50 millones de mexicanos, la votación históricamente más alta en nuestro país. Esos son datos ineludibles. Las elecciones contaron los votos independientemente de los resultados y es una obligación de candidatos y partidos asumirla como parte de su compromiso democrático. Pero asumir ese reconocimiento no significa que los propios partidos renuncien a la crítica y a las impugnaciones puntuales en los temas polémicos y más aún. Agraviantes, pues si bien concurrimos a una competencia edificada en los términos de la ley electoral, también es cierto que fuimos testigos de varios fenómenos y episodios que deben ser corregidos y que ameritan una profunda y exhaustiva indagación de las autoridades. Es un sofisma plantear la exhaustividad en relación con la duración por tiempo que dura una investigación, por lo que es peor, con el volumen de un documento. Exhaustividad es entrar al fondo, es desentrañar, es rajar la leña para encontrar la verdad y no sólo la apariencia del procedimiento jurídico. El problema de la democracia electoral mexicana parece haber superado el problema de contar los votos y contarlos bien. Es notable la coincidencia que arrojaron los datos del PREP, el conteo rápido y los conteos o los cómputos distritales que incluyeron la apertura de más de 250 mil paquetes correspondientes a las tres elecciones federales, la de presidente, la de senadores y diputados. Sin embargo, la aceptación de que los votos fueron bien contados no se traduce ni significa aceptar que el proceso fue equitativo y ejemplar. Debido a ello, creo que el IFE está obligado a limpiar la elección del 2012. En la principal sombra de duda que tiene la elección, la cascada de dinero que cayó sobre la campaña del licenciado Enrique Peña Nieto en el caso específico de los monederos de Monex y la turbia triangulación que se ha realizado a través de empresas mercantiles que en algunos años ni siquiera reporte fiscal tienen y en la mayoría de los casos sus socios ni siquiera tienen capacidad de solvencia económica ni mucho menos se dedican a lo que el objeto social de las empresas la constituye. La de la fiscalización es la tarea vital del IFE después de un proceso electoral. Usted lo dijo bien cuando empezó su discurso esta mañana. Ha dicho el presidente del Consejo General que la del 2012 ha sido quizá el proceso más vigilado de la historia de México desde la creación de estas instituciones. Por vigilado, los ciudadanos han colaborado como nunca y documentado despilfarros, el derroche, el gasto insultante de las campañas, las formas tramposas como la mayoría de los actores en muchos de estos procesos le dan la vuelta a la ley. Los ciudadanos han sido los actores fundamentales de muchas de estas denuncias que hoy discutiremos en la mesa porque fueron ellos los principales sujetos que aportaron el testimonio, la prueba, la alerta. Y también por ello los ciudadanos esperan hoy del IFE una respuesta honesta, transparente, rigurosa, profesional, legal y autónoma. Actuar bajo un supuesto contrario es suicida para el IFE porque atenta contra su credibilidad, porque rompe el vínculo de la confianza en la que el ciudadano construye su afecto por esta institución. Frente a los ciudadanos que viven la realidad de los hechos por un lado y luego se encuentran con resoluciones de las autoridades asombrosas cuando la autoridad no responde a su expectativa. ¿Cuál es la expectativa? No entrar en una discusión sobre la legitimidad o no hoy del presidente de la república, sino si dejamos impunes las conductas irregulares, los ilícitos, las trampas, las formas en las que se simula el proceso democrático para ganar los votos. Atajar la inequidad es el reto, no de hoy. La actuación del IFE siempre es histórica porque construye todos los días con sus decisiones la democracia. Aquí está el mayor reto del Instituto Federal Electoral. Atajar con toda fuerza la inequidad y las formas tramposas de financiamiento del partido que sea. Es cierto que muchas de estas cuestiones llaman a la legislación. Y se advirtió aquí del Pacto por México. Yo le recuerdo al IFE que ya incluso el Pacto por México terminó reconociendo las triangulaciones indebidas de recursos a partidos políticos, como el caso Monex, tan es así que ha quedado debidamente acreditado en uno de sus compromisos, legislar precisamente para regular las triangulaciones financieras y de identificar el origen de los recursos, el destino de los recursos. ¿Por qué es más grave en democracia y en política electoral ocultar los ingresos que rebasar los topes? ¿Por qué detrás del ingreso puede estar el financiamiento no sólo ilícito e indebido de sindicatos, de gobiernos, también el financiamiento del crimen organizado? Este es el reto de hoy. ¿Cómo vamos a atajar la inequidad frente a lo que son los pendientes para completar la arena, la disputa política en mejores condiciones y terminar por civilizar, por modernizar, y lo digo con toda sinceridad, por entrar en una etapa de mayor intercambio, cooperación política entre todos los actores? Es evidente el rebase de los topes de gastos de la campaña del PRI. Es evidente el rebase de los topes para las aportaciones privadas a partidos, el empleo de mecanismos paralelos de financiamiento con empresas absolutamente fantasmas, aunque existan documentos que las acrediten como sociedades mercantilas, pero que en realidad no tienen esa operación. El IFE tiene pues hoy y los consejeros esta obligación. Yo quiero contribuir desde mi punto de vista a llamar a los consejeros electorales a rechazar, con toda claridad, sin ninguna duda, el dictamen que hoy se propone, declarar las quejas infundadas. Tienen que regresar este informe. En primer lugar, porque no abona nada, ni dice nada, del origen de los recursos. Peor aún, del desarrollo del flujo de los recursos, conforme a las propias reglas para el financiamiento que esta institución se dio. Terminó su tiempo, señor senador. Muchas gracias por su participación.